¿Cómo se acreditó el señor Ricardo Martinelli ante el Parlacén? Si no es que con el beneplácito y la aprobación de la Cancillería Panameña. Entonces, lo que vemos ahora no es un hecho aislado, es la consecuencia o la continuación de una serie de actos beneficiando al señor Ricardo Martinelli para que se mantenga fuera del país. El fuero que él adquirió en el Parlacén lo adquirió con el patrocinio, con la aprobación de nuestro gobierno actual, porque fueron ellos quienes le otorgaron el pasaporte diplomático y la acreditación para que pudiese presentarse ante el patrocinio. Los procesos judiciales en Panamá caminan a espaldas de la ciencia. Ni más ni menos. Usted revisa un proceso judicial y se da cuenta de que la mayoría de los peritajes contables y auditorías están realizadas fuera de las reglas que corresponden para ese tipo de pericia. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.